Don Gela Huerta, déjeme saludar al maestro Jaime Hernández para hablar de este nuevo golpe desde los medios extranjeros al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El New York Times lo conoce bien, el maestro Jaime Hernández, porque en sus más de cuatro décadas de periodismo ha sido corresponsal mexicano en Estados Unidos. Es fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos y orgullosamente maestro, amigo, hermanito en esta familia sin censura. Querido Jaime, disculpa que te moleste en tu intenso día hoy, pero quiero escuchar tus opiniones acerca de esta nueva bomba periodística contra López Obrador. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días o ya tardes. Ya tardes, querido Vicente. También te abrazo con mucho cariño y mucho afecto. Mira, yo creo que es muy pertinente, más allá de ser reactivos a lo que está ocurriendo, yo creo que, y esto valdría la pena, te voy a dar datos duros para poner en contexto, ¿por qué The New York Times vuelve a insistir en este tema, que realmente no tiene ni pies ni cabeza o no tiene de dónde, no tiene agarraderas? Mira, para que se dé una idea de la complejidad en la que se ha metido y de la bronca en que se ha metido The New York Times al tratar de demostrar que el presidente podría tener vínculos, sus hijos con el crimen organizado, con los narcos, te voy a dar algunas cifras. Para aquellos que ya hicieron una lectura del artículo, que es una especie de artículo represalia, y lo de lo mira ya yo, con que The New York Times se lanza contra el presidente intentando de inculparlo, de manchar su nombre. Bueno, para empezar, para que tengan una idea los lectores y la opinión pública en México. Actualmente en Estados Unidos hay aproximadamente un total de 18 a 20 agencias de inteligencia. Es toda una red de agencias, es un enjambre de agencias de inteligencia que están bajo la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada agencia, por su lado, recibe y procesa información. Cada uno de sus agentes procesa la información. A veces lo hacen con carácter compartamentalizado, es decir, no comparten entre ellos información hasta que el Departamento de Justicia le solicite esa información. En otras palabras, cada quien hace su trabajo. Pueden una y dos o tres y hasta cinco o más agencias de inteligencia pueden recorrer muchas veces a un solo informante. Y muchas veces estas agencias se nutren de uno o dos o tres informantes que en la mayoría de los casos no son fuentes confiables, ¿no? Bueno, esa es una primera parte. Después de una revisión, una lectura detallada del artículo del New York Times, te puedo decir, Vicente, porque el New York Times en su pieza dice es una información no de la DEA, no de la DEA. Pero hay un párrafo que se refiere a cómo ellos habrían detectado las transferencias que se hicieron y que se citó y se cachondeó el presidente esta mañana, una transferencia que se hizo coincidentemente con la visita que le hizo el presidente a la madre del Chapo. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué agencia pudo haber rastreado esta información? Obviamente, el Departamento del Tesoro, que es la que se encarga de hacer el seguimiento de transferencias bancarias. Entonces, seguramente la agencia de inteligencia que no cita del New York Times, pero que es esa, es la del Departamento del Tesoro, ¿no? Bueno, entonces, es evidente que el New York Times puede decir, esta es una nueva investigación que no tiene nada que ver con la DEA. Ah, pero puede ser que sí tenga que ver con la Agencia de Inteligencia del Departamento del Tesoro. Te digo, hay agencias de inteligencia del Departamento de Estado, del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Naval. Hay casi 20 agencias y todas ellas compitiendo entre sí por reunir esta información. Bueno, entonces dicen, examinamos una larga serie de documentos. Pues sí, algunos coincidentes con los que ya tenía la DEA y ahora tiene el Departamento del Tesoro, ¿no? Y entonces quieren transmitir esta idea de que esta es una nueva investigación, pero no lo es. No lo es. Ahora bien, un tema bien interesante, Vicente, para que la gente tenga una idea, porque el de New York Times quiere también transmitir la idea de que tiene acceso a información exclusiva que nadie más puede tener. Bueno, hace poco hubo un debate muy intenso en el seno de la comunidad de inteligencia en el que se descubrió que aproximadamente en estos momentos hay 200.000 oficiales de rango menor que tienen acceso a información de inteligencia, 200.000 funcionarios, analistas. O sea, los analistas son los que trabajan en la DEA, en la CIA, en el FBI, ¿no? 200.000 funcionarios que pueden estar revisando los mismos documentos a los que ha tenido acceso de New York Times. Y luego, ¿cuál es el problema? Que 200.000 funcionarios del departamento de las distintas agencias o funcionarios menores, por ejemplo, hace poco se capturó a un oficial menor de la Guardia Civil Aérea que se le encontró con información clasificada. Y todo el mundo se preguntó cómo es posible que un funcionario menor haya tenido acceso. O como el caso de Chelsea Manning, porque tenían las credenciales, el acceso a esa información. Quiero decir que hay un exceso de funcionarios, de analistas, con acceso directo a documentos como los que ha revisado The New York Times, ¿no? O sea que no es una información tan exclusiva ni tan secreta, ¿no? Pero que cada quien, que cada uno de estos funcionarios o analistas pueda filtrar a medios de comunicación, a redes sociales de Twitter, de Telegram, todo, eso te da, te da una idea de cómo puede generar confusión la filtración de estos documentos si es que acaso un día un analista de la Fuerza Aérea o de el Departamento de Seguridad Interna decía, ay, pues voy a filtrar esto, ¿no? Así, bueno, De nuevo, entonces,